hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a seven days to die apocalipsis now aquí estamos dejamos el episodio anterior estoy en casita vale es de noche y me voy a disponer pues a picar este poquito esto es arcilla vale es arcilla entonces me voy a poner a picar esto aquí amiguetes toda la noche hasta que amanezca vale y ahora creo que sacamos más recursos incluso después de haber subido los puntos en el episodio anterior y está por aquí el miner veis que está de un color como más negro pues esto lo abrís ahora y mira que nos ha sacado oro ojo veis carbón te saca de todo de todo recolecta de todo de manera random vale eso le dais y se vuelve a poner el color que estaba antes y listo os quise enseñar esto para que los para que sepáis cómo cómo funciona simplemente lo ponéis ahí y él solo cada equis tiempo va recolectando cada día creo que es cada 24 horas del juego aproximadamente recolecta me parece y esto por aquí y esto podemos hacer la mini moto creo ahora chavales ahora sí podemos hacer la mini moto esto requiere de cuatro piezas mecánicas dime que tenemos tenemos 20 a ver aquí al pink es mucho más cómodo verdad 4 de cinta de embalar 4 de piel 4 de cinta de embalar 4 de estas un electric un electric y 10 de hierro forjado 10 de hierro forjado y sólo nos faltaría el tema de la batería para poder completar la moto entonces en el episodio bueno el episodio ahora cuando amanezca todos los vehículos que veamos los vamos pillando a ver si hacemos conseguimos una batería verdad mini mini moto aquí está el chasis fabricar y lo que no sé la dir está la dirte la dirte bike que podríamos hacerla esto lo puedo hacer pero el bike chasis de la dirte creo que no vale veis monograsiento no sigue pidiendo hay que subir más niveles de monograsiento o que nos salga la receta una de dos veis esto sí lo tenemos vale pero pide acero eh ojo esta tiene que ser la hostia la dirte bike esta tiene que ser la hostia cuánto acero tenemos 5 no tenemos ni el acero pero eso rompiendo farolas imagino que lo conseguiré volver verdad tenemos aquí adoquines voy a voy a poner hacerse más adoquines para mejorar la base toda si puedo adoquines amigos adoquines aquí por un tubo que no para esto hacer adoquines así me acabe toda la arcilla me da igual vale total me voy a poner ahora aquí a minar esto que nos saliera un poquito más de arcilla pues para lo que sea y listo vale amiguetes pues nada aquí me voy a quedar hasta que amanezca vale pues minando así que nada nos vemos ahora en un ratete chavales pues amiguetes ha amanecido vale acaba de amanecer pero mirad lo que estoy haciendo aquí o sea vale aquí abajo he puesto cubo por cubo pero el techo el techo que esto también lo podemos haber hecho con la pared y hubiésemos acabado muchísimo antes para el techo he utilizado este tipo de bloque vale venís aquí y le venís aquí al reloj en diseño y le dais a este cubo y este cubo es un 3x3 vale como podéis ver este cubo es un 3x3 esto si lo giráis y lo podéis en modo en modo pared veis que grande es pero es un bloque solo vale esto es un bloque solo tiene la vida de un bloque o sea que por eso a veces es mejor poner aunque tardes más bloquito a bloquito porque si te entran los zombies tardan más en romper porque esto si te rompen uno de estos es como si fuese un bloque solo entonces para el techo a lo mejor no importa demasiado porque intentarán venir por aquí abajo para romper casi seguro pero para las paredes y que puesto de bloque en bloque vale de bloquito en bloquito para hacerlo más resistente vale amigos pero para el techo por se ha acabado algo más o menos rápido chavales y ahora pues estoy intentando mejorar aquí arriba por lo menos esta caja de aquí no la puedo tapar vale porque es solo el tema de las herramientas así que esto de momento aquí tiene que quedar abierto pero esto sí que ya veis brutal brutal aquí tengo que poner de cubo en cubo vale porque están las tuberías aquí y me da miedo de quitarlas no vaya a ser que se venga el techo todo abajo coño me pongas el cubito normal entonces aquí veis para dejarlo lo más parejo posible y que quede bien la salida de los gases vale y vamos bordeando esto y va quedando bien y podemos hacer una segunda planta por supuesto tengo que poner unas escaleras en algún lugar y listo vale y aquí nos dejaría poner todo por aquí así veis bordeando lo que es todo el tema de las tuberías brutal chavales y esa caja que la tenemos que dejar libre vale así dejar ese huequito libre para poder interactuar con ella hasta que la quitemos de ahí tengamos cajas de las buenas que le podemos poner el nombre para saber dónde está cada cosa y esto de momento tiene que quedarse aquí no puedo romper nada hasta desbloquear las cajas buenas vale que subiendo ingeniería supongo que las desbloquearemos entonces voy a hacer unos 50 bloques de estos más para tener para mí por si tendremos que huir o lo que sea voy a poner la cama por aquí mismo y vamos a voy a ya que estoy aquí no cuánta madera tenemos bueno ir mejorando todo esto chavales qué os parece ahí sería ¿sí o no? brutal chavales y aquí estamos en la parte de arriba que esto podemos hacer aquí pues otro cuarto pues para almacenamiento o para lo que sea esto también lo tengo que perfilar vale pero esto ahora me da un poco igual chavales ahora mismo vale voy a ir mejorando todo esto amiguetes vale y cuando termine pues iremos a hacer igual vamos al vendedor ese primero a ver si tiene algo curioso a la venta ya sabéis que está a un kilómetro y pico o si no vamos a conseguir la moto y luego ir al vendedor ese ¿verdad? con la motillo mejor va a ser más cómodo cuidado con las hordas y la porquería es que llegan a estas horas que siempre llegan a la misma hora a joder ¿veis? siempre llegan a estas horas tío la peña pero no pasa nada tenemos aquí ahora a nuestro amigo el palo mágico ¿ahora qué? ¿ahora qué? chavales ponemos todos juntitos nos jugamos a los bolos venga es brutal se levanta le da al otro se cae el otro que easy que rápido así se matan en verdad lo he descuartizado brutal amigos pues venga a buscar cochecitos por la carretera voy a ir por la carretera a buscar vehículos a ver si nos sale una batería de una vez estamos a día 12 día 13 o día 14 me pondré a mejorar toda la base a cobblestone todo lo que pueda a ver si podemos hacer trampas eléctricas y el generador que tendría que ponerme ya con ello en verdad y no esperar al último momento que después vienen los apuros pero me gusta el riesgo si seguimos esta carretera vamos hasta el vendedor incluso ya si llegamos incluso en bicicleta me va a dar un poco igual vamos a beber eso sí mandarle dos chupinazos sácame el palito en la mano y vamos brutal tú ahora con el palo este un poco más segurudo me siento coño es diferente ya la cosa cambia ¿verdad? a lo mejor es de enfrentarme a un par de lobos así a pelo ¿no? pero esta peña ya mira tío es que es una burrada que me levanten así de rápido espectacular ahí tenemos un cochecito a ver si nos salen baterías me ha salido un motor pero no me ha salido la batería vente caballero tengo apuro no me voy a parar a matar a nadie si quiere venir vente hasta este coche necesito una batería urgentemente vale estos vehículos no van a dar baterías las baterías los dan los vehículos que están enteros como este que tenemos aquí delante los vehículos que están así partidos así sin puertas ya no dan na hay una cabaña ahí en medio mirad esa cabaña ahí en medio del bosque y esa cabaña ahí hola le vamos a echar un vistazo hola señorita ¿qué es lo que tengo para ti? un palo todo guapo hasta luego le pegas aquí grita allí ¿sabéis? le pegas aquí la tía se va para allá volando y el grito lo escucho aquí donde le pegué una batería chavales ya está nos vamos a casa a hacer la mini moto no tiene más nice venga mini moto que iba tocando coño la bicicleta la bicicleta es para caso de apuros para cuando mueres y este tipo de cositas que tenemos que no nos queda otra que coger la la bicicleta pues para ir a donde hemos muerto y recuperar la mini moto lo que sea la mini moto va sobrando ya ¿verdad? o la mini moto digo la bicicleta la bicicleta ya sobra chavales es que mirar tengo que estar parando para recuperar la estamina aunque la moto vaya más lento que no creo irá normal tendrá velocidad normal no creo que sea como el raven ¿verdad? la parte equivalente atragaba que flipas lo podemos ver la velocidad que tiene la bicicleta y la velocidad que tiene la mini moto más o menos creo que andan por ahí la diferencia es que esto pues te consume estamina pues si venimos aquí abierto velocidad 10 metros por segundo normal dice eso de normal eso es lento otra una bolsa roja pero ¿qué pasa con la peña? que muere y me dejan regalos aquí se ha puesto a picar una piedra aquí el tío ¿sabes? espérate que esto se vale para vender ¿cuánto se vende? ciento y pico vamos a hacer la mini motillo y ya salimos de base con el mini moto incluido tenemos bastante gasolina creo no creo que consuman esperemos que no consuman como en el raven los vehículos por dios el raven era horroroso para eso para los vehículos era horroroso pues nos hace falta esto dos ruedas un motor y la batería ¿verdad? y ya y esto que ya está aquí dentro mini moto fabricar un minuto y medio y lo tenemos voy a ir vaciando esto dentro de lo que vaciamos inventario lo tenemos amigos vale chavales pues vamos a bloquear la gasolina esto es lo que tenemos de gasolina tenemos 500 tampoco tenemos demasiado pero bueno la moto creo que consume unos 900 o así ¿no? 30 segundos chavales y tenemos la mini motillo ¿vale? después el camión mirad se hace en una mesa diferente ya el camión no te dicen dónde requiere un banco de trabajo para crearlo sí pero qué banco de trabajo desgraciado este es diferente work hostias legendarios work mirad qué espada más guapa loot only solo looteando esto es en la zona radioactiva que no sé si hay zona radioactiva chavales me ha parecido ¿no? no fue aquí el otro día mirando no creo que hay zona radioactiva en este lo que no sé si puedes entrar así a pelo ¿no? ¿vale? motillo chavales listo vámonos un kilómetro 500 podemos pillarle ya una misión aquí al colega y de paso a la vuelta pues ya paramos quiero subir primero este vendedor ya sabéis lo suyo sería subir este vendedor que ya está en tier 3 y luego ya pues tenemos que ir a otro vendedor a subirlo lo subimos y si no nos dedicamos a lootear libremente eso ya como nosotros deseemos a ver amigo tienes algún trabajo a un kilómetro buscar pues esta venga dirección al vendedor más o menos si me tiro de aquí me hago pupita amigo venga ahora ya chavales minimoto iba siendo hora ya a ver esto que velocidad tiene 10 metros lo mismo que la bicicleta la diferencia es que esto pues va a gasolina mil de gasolina mil de gasolina lleva inventario a menos normalillo y listo vámonos 1% cada 100 metros un 1% cada 100 metros vale se va a consumir 12 de aquí a allí carillo carillo chaval pero bueno no tenemos que pedalear prefiero gastar gasolina la verdad gasolina la podemos hacer creo podemos hacer a chemistation tenemos que conseguir la chemistation para poder hacer gasolina las recetas las tenemos y si queremos esquisto venimos a las piedras estas azules las farmeamos y sacamos esquisto y si es igual que el vanilla con un poco de esquisto haces un 4 millones de garrafas de gasolina así que por eso no problema también vamos allá que hay aquí una montaña delante va a parar bastante plano tengo que decir no hay demasiada montaña y me gusta eso las montañas queda muy bonito y que estéticamente y tal pero cuando te toca subirlas no mola tanto hola amigos pues aquí estamos este ya es un vendedor normalillo hoy tiene cajas chavales nice este sí esto ya es otra cosa voy a comer yo vale vamos a comer ponernos aquí a tono un oso ahí está parando de llover saca de día que no vemos vale gorrita en mano y piripipi vamos a ver una S aquí tirada de qué rifles máquina es prendedora para comprar regalís y rueditas que no haya ninguna mina ni nada por el estilo y este que tiene aquí un garito brutal amigos ¿qué tienes por aquí? mira una recortada ahora bueno a ver a las malas no estaría mal supongo a ver por aquí si me sale algo mejor de nada tengo miedo que el vendedor tenga minas por aquí ¿sabes? a ver de quién se trata no serán todos joels ¿no? visto lo visto visto lo visto otra vez la espada lo que no queremos se lo damos aquí a nuestro colega que estará encantado de aceptarlo pólvora afuera fuera fuera vale vale pues ya está amiguetes nada más por aquí no quiero ninguna mina ni sorpresas por favor por favor no me metas una mina por el camino esto lo podemos quitar las luces estas y darán eléctricas no vengáis aquí que vais a pillar ahora tengo un bate que cuidado cuidadito con el bate que me lleve a ver amigo venteando hasta luego arriba espectacular ¿y por dónde subimos? las escaleras están aquí no quiero problemas ah si estaba abierto aquí tú madre mía qué guapo para hacerte tu base aquí con el vendedor tú pero bueno voy a mirar qué techo ¿sabes? ¿bloqueado? uy ¿qué hay ahí? ah mira pero si te puedo abrir por aquí tolay ¿qué me bloqueas tú? tonto que te reviento el ganito loco ¿cómo que he bloqueado? ¿cómo que he bloqueado? a ver amigo a ver vamos a ver ¿puedo ver tu inventario? primero ¿qué tienes a la venta? vamos a echarle una ojeada al colega pues un montón de comida ropa armas qué ganas tengo de que tuviese una escopeta decenta a la venta tío nada tío nada chavales bastante hormigón en ciencia nada herramientas pues un cagao ¿fuelle? avanzado ¿el fuelle lo habíamos hecho? no tenemos fuelle voy a comprarle un fuelle no tenemos el fuelle hecho ni por el trabajo de ponerme a hacerlo si tengo el dinero lo compro ya sabéis para eso está podemos hacer la dirty bike si le compro esto nos podemos hacer la dirty bike débil machete tú qué guapo qué más tienes nada le compro lo compro lo compro podemos hacer la dirty bike chavales bruta tengo que guardarlo en la moto no lo quiero perder a ver si que nos metamos en un sitio donde no debemos y no le hemos recuperado nuestro loot que raro yo creo que siempre nos las ingeniamos pero bueno nunca se sabe una de estas caes en un sitio donde no puedes recuperar tu loot y la hemos liado voy a a a desvalijar todo aquí amigo si te lo permites a ti esto todo no te hace falta loco tú estás aquí a cubierto y yo me ando jugando el pellejo por ahí a diario amigo así que permíteme que me lleve todo esto me hace más falta que a ti ahora mismo bloqueado a ver ábrete sésamo no se va a abrir tengo que invertir puntos en lo de cerraduras tengo puntos tengo tres puntos invierto en lo de abrir cerraduras que era en scavenger aunque tampoco creo que se vaya a notar demasiado pero bueno imagino que algo hará vale vale a ver sésamo y ya no tengo ganzúas espectacular esto es un mierda tengo que hacer fabricar ganzúas como un loco es que hasta no dan muchas venga tío hasta luego fiera está guapa la torrecilla el oso ahí esperándome lobos y de todo vale vamos a ver de aquí chévere nada abre abre me la aspiro vamos a casa y hacemos la dirty o vamos a la misión puedo hacer así y guardar cositas pero es que estamos petados ya igual voy a casa y me hago la dirty chavales del tirón sabéis es que esto no anda ni para atrás voy a ir a casa chavales creo que tenemos para hacerla creo amigos voy a ir a casa locos voy para allá amiguetes hola amigos venía por la carretera porque estoy buscando vehículos porque nos hace falta una batería para hacer la dirty y me encuentro con esto locos que no se ve pero coño mira la de huesos que hay aquí no sin duda trampa ¿no? hola una trampa sin más y donde podemos recolectar pues mil millones de huesos pero bueno me la pela chavales voy a buscar un vehículo para coger una batería para poder hacer la dirty bike si no no puedo ¿vale? que me falta la batería motores tenemos alguno pero batería no la hemos usado para hacer la mini moto si lo llego a saber bueno si lo llego a saber venía en la bici y luego hacíamos la dirty bike y luego estaba la gasolina toda bueno toda no mira batería ya está chavales listo ala a casa amigos me la pira a casa locos del tirón hacer la dirty bike que seguro que corre que se las pela vamos allá amigos amiguetes acabamos de encontrar aquí creo que esto es otro y al lado de casa tú dejarme marcar esto guardar punto de regreso vamos a ponerle aquí máquinas ¿no? máquinas de venta ¿vale? porque esto imagino que será otro de estos de máquinas de venta ¿verdad? hostias llaves uy 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 que lástima tíos no sale una escopeta a la venta aquí decente ni a la de 3 ¿eh? igual debemos de ser tenemos que ser más nivel ¿no? comida herramientas igual no sé si una pala de hierro de una vez ya pala de hierro de nivel 4 pésima tío tan mala no y la munición mira munición sí ¿no? otra maquinita aquí veis si las encontramos hay que irlas marcando y luego podemos hacer ruta si tenemos mucha pasta para pillar munición así de gratis ya una vez que puedo hacer yo munición tenemos un cargamento ahí de de balas para hacer tíos pero como no tenemos ni la chemi y no puedo hacer las balas por la ingeniería así que con los papelitos azules que vamos reuniendo tengo que subir la ingeniería darle prioridad a la ingeniería primero sí o sí hola amiguetes aquí estamos iba a hacer el dirty bite parts este pero me hacen faltas 20 de acero y claro de acero no lo tengo ¿vale? he estado picando alguna farola y tal pero no lo tengo entonces he ido al vendedor este que teníamos aquí y tenía esto a la venta ¿vale? entonces lo he comprado ya lo tenía el otro día sabíais que tenía el plano y el estilo le compré el plano ¿no? pero como al final no he juntado este pues le he comprado esto por los otros 8000 me he quedado pelado 2700 de pasta chavales pero bueno esperemos que valga la pena y con la dirty esta ya podamos ir a todos lados súper rápido y todo guay ¿no? yo creo que igual hemos hecho buena inversión espero que sí chavales ¿vale? pillamos esto esto dos ruedas y un motor y ya está amigos vamos a hacerla esperemos que me deje creo que sí ¿verdad? sí chavales fabricar ¿vale? dos minutos y medio tú brutal voy a mirar si tengo algún mod para meterla a la moto creo que no salvo el del combustible este que creo que no sé si se le puede poner o este incluso de tanque grande después a la moto no hay más así para meterle ¿vale? a los vehículos imagino que sí hay más mods ¿vale? si ponemos aquí mods mod podemos ver pues todo lo que se le puede meter a los vehículos seguro tenemos lo del ahorro del combustible ¿vale? sillón moderno desmontable desmontable eso no es un mod mirar esto que mods advanced great digger mod ojo chavales es que hay cada pasada mods avanzados ¿eh? veis aquí tenemos el de combustible ¿qué es esto? armor shredder mod un 30% más de daño a la madera hola un 50% disminuye un 50% la degradación uj mirad el silenciador esto si es un silenciador seguro dios que locura amigos y pues para vehículos ¿veis? no hay gran cosa ¿no? ah mira este aumenta la capacidad de asientos de los vehículos con este modificado aumenta la capacidad de asientos esto solamente es a la moto y podrán ir dos en la mini moto imaginaros hola tenemos el de supercarga para que ande más el vehículo ¿vale? y poco más motor tool incrementa el tanque un 150% chainsaw and auger ¿what? 20 segunditos amigos y tenemos la dirty si lo llego a saber me ahorraba mil de gasolina en la mini moto pero bueno así la mini moto la tenemos de reserva y la bicicleta igual ¿vale? brutal chavales mirad que guapo el garitillo ya aquí medio medio poquito a poco amigos espectacular ¡ala! la dirty chavales vamos a probarla esto tiene que andar como un tiro ¿no? ahora que sea una castaña ¿sabes? que me he gastado 16.000 de pasta en los dos accesorios 16.000 que se dice pronto que eran 8Ks cada uno me he jodido todo el dinero en la motillo esta pero bueno me he ahorrado algo de pasta normalmente un vehículo te piden 25.000 cosas así igual merece la pena me habéis dicho que es bastante buena esta moto mirad que guapa en verdad a ver 1800 de combustible bueno no está tan mal ¿y le podemos poner mods? esto no se le puede poner esto es para lo ¿vale? a ver espérate antes de probarla ¿cuánto andas tú? 22 bueno el doble rápido esto así sin acelerar ha cambiado de marcha y todo tú sin acelerar ¿eh? esto sin acelerar ¿eh? se acelero ya guau chavales brutal yuhu yuhu mira como tumba esto ya es otra cosa sí que tarda en girar ¿eh? creo ah derrapa hostia brutal locos brutal traga ¿eh? un 4% ha jodido en nada pero bueno hay que ir pillando esquisto y tenemos que eh tengo que mirar si tenemos no tenemos papeles azules todavía para levea tengo que mirar lo de la chemistation que era en médico ¿verdad? vamos a tener que subir un puntito en médico o con la moto buscar por aquí aloe tíos y ya lo podemos subir lo que nos falta ¿sabéis? tengo que buscar el aloe tío pasa que el aloe escasea ¿eh? tengo que ir a buscar aloe por aquí amigos hasta conseguir los 7 que me faltan tenemos 13 de aloe ¿sabéis? buscar el aloe por aquí de una maldita vez lo hay por aquí por la intemperie ¡hostia! ¿y eso? ¿hola? no me voy a meter ni de coña espérate me meto pero tengo que tener la moto aquí preparada para irme por patas ¿what? ahí viene el pollo ¿qué pasa pollito asesino? ¿dónde venías? ¿cómo te he cazado? desgraciado ¿cómo le he pillado al pollito? son las 7 y media pero es por husmear hostia loco ¿qué es esto tú? vale, policía de estos chungos ¡vente, vente! ¿qué? ¿ahora qué? ¿pimpinela? a que te saco volando de la torre que te mando a China loco fuera de mi vista el otro mira, mira pedazo pirámide tú vas a salir volando de aquí ¡hasta luego! y ya esto tiene que tener una entrada secreta ¿no? no creo que sea así toda maciza sin más ¡hasta luego! esto no tendrá una entrada por aquí por algún lugar amigos no os parece esto no puede ser así para llegar arriba y ya está no fastidies esto tiene que tener chicha buena lo vete míralo hola amigos cúrate come algo y las manzanas rinden que parece que no rinden y esto amigos que mal me huele a ver ¿me quieres ir abajo otra vez o qué? estás en mal sitio aquí amigo amiguetes esto me huele un poco mal es que es puro hormigón tú ¿no pensáis que esto tenga algo oculto? ¿no os parece? me da la sensación de que puede tener algo cuida un lobo y de los chungos creo de los grandes un lobo gigante nos da la sensación si alguien ha descubierto esto como se entra reventando lo sabemos pero igual tiene una capa que te cagas no sé desde aquí a lo mejor tiene trampa a lo mejor tiene trampa tú que va tú es puro hormigón encima bueno yo necesito el aloe chaval eso es lo que necesito ¿vale? entonces nada vamos a ir dejando este episodio por aquí por la noche igual yo con la motillo así dando vueltas a ver si localizo el aloe si no también puedo buscar el desierto ¿sabéis? pasa que ah mira ¿veis? así lo vamos buscando dos poquito a poco malo será que no recolecte siete ¿no? no siete plantas sino con cuatro plantas me llegaría amiguetes así que nada me pondré a buscar el aloe este y si nos encontramos el desierto pues mejor que mejor voy a abrir el mapita a ver en qué dirección podemos ir hacia el norte en verdad debería de estar el desierto hacia el norte ¿no? pues amiguetes vamos a ir dejando este episodio por aquí me voy a dedicar por la noche a buscar otro bioma a ver a ver si encuentro el desierto para pillar el aloe rápido este en el desierto tiene que haber a punta pala ¿vale? así que nada vamos a ir dejando este episodio por aquí ¿vale? ya sabéis si os está molando la serie pues no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 days to die y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau